Nos está convocando Vero. Así es, vamos a tomar el contacto con ella. Vero, adelante. Exactamente, compañeras. Muchísimas gracias porque en el marco de este conflicto en la educación es la primera vez que se ocupa un centro María Espínola, es donde nos encontramos en este momento con una representante de lo que es el Sindicato de Trabajadores de la UTU y también del núcleo sindical de lo que es este centro, María Espínola, para que nos cuenten el porqué. Muchas gracias por estos minutos. Hola, buenos días. Bueno, sí, en realidad en el marco general del conflicto de la educación AFUTU Montevideo resuelve un paro por tiempo indeterminado que se viene llevando adelante desde el día de ayer y el día sábado nos volvemos a reunir en la asamblea para evaluar la continuidad de las medidas y cómo las venimos desarrollando. En particular se resolvió en la asamblea ocupar un centro María Espínola para poder visibilizar las condiciones reales en las que se está llevando adelante esta propuesta educativa que es emblema de la transformación y que en la práctica no es lo que en los papeles y en las charlas aparece. ¿Qué es entonces en la práctica? Gracias por estos minutos. Bueno, la realidad es que en este centro, que a partir de este año es un centro Espínola, nosotros vivimos como muchas carencias y venimos reclamando desde el comienzo de año que nos faltan funcionarios, nos faltan ascriptos, no tenemos porteros, no tenemos seguridad. Estamos en condiciones que, bueno, están a la vista. Nos estabas diciendo que esta zona, por ejemplo, del patio, ¿qué es lo que les sucede? Lo que sucede es que cuando llueve es un barrial y además el frío es tremendo. Ahora cambiamos de estación, pero desde marzo se pasa muchísimo frío, no tenemos seguridad. Además de lo que nos ocurre es que... En aquel local de ayer nos decían es donde comen. Ahí es donde comen los gurises, nosotros tenemos que ir todos los días a la escuela y tenemos como que pedir que nos den, se contabiliza el número. A veces la comida no da, no tenemos funcionarios que estén encargados de darle la comida. Es como a voluntad de los docentes y de los otros funcionarios que se les da el plato de comida y las condiciones en el barrio en el que estamos realmente son desfavorecidas y necesitamos apoyos, apoyos reales porque no los contamos. Estamos viendo acá, por ejemplo, los compañeros que están haciendo la ocupación, pero nos contaban este cañaveral que tienen al lado, ¿cuál es la complejidad? La complejidad es que esto es un campo abierto con un montón de contenedores. No consideramos que sean condiciones para que los gurises estudien. O sea, si las autoridades están diciendo que los centros espínolas son centros modelos, no puede ser un campo con contenedores. Necesitamos que esto esté cerrado. Si lo abran cerca de una escuela y la escuela es un edificio, ¿por qué este centro no? Porque es un barrio más carenciado. No consideramos que sea justo. Y además, otra situación que estamos viviendo permanentemente es la inseguridad, robos, la faltante de funcionarios. Son multiplicidad de situaciones que venimos denunciando y queremos dejar muy claro, porque la autoridad es lo primero que dicen, es que se le priva de comer a los gurises. Y lo primero que hicimos fue hablar con la escuela para que no le falte. Del desayuno y el almuerzo a ninguno de ellos. Bien, o sea que hoy van a estar brindando la comida para los alumnos en dos turnos. Este es el reclamo entonces, no sé si quieren agregar algo, ya nos estamos despidiendo. No, nada, estamos en conflicto, estamos en la calle, hay que defender la educación del pueblo, hay que conversar con las familias. Hoy a las 11 de la mañana va a haber acá un taller con las familias para conversar sobre las condiciones generales y específicas en las que sus hijos y hijas están estudiando y hay que movilizarse para poder defender las condiciones de estudio para el pueblo. Muchísimas gracias por estos minutos y como lo decíamos, estamos ahora en lo que es el centro María Espínola, es el primero que se ha ocupado de cara a este conflicto, como lo decían, por la reforma educativa, pero también específicamente por la situación que viven algunos de los centros María Espínola. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias.